Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Esta columna la podríamos titular China avanza en Sudamérica y en América Latina con cualquier gobierno, conservador, progresista, de la llamada izquierda o de la llamada derecha. Entonces, independientemente de la ideología, de los alineamientos de cualquier gobierno, China avanza de una manera fenomenal en nuestra región. Días atrás fue inaugurado el puerto de Changkai, que está a 70 kilómetros al norte de Lima. Ese puerto fue comprado por la compañía Costco, una de las principales del mundo, China, a una minera peruana, y luego se invirtieron 3.500 millones de dólares para modernizar y ampliar ese puerto, que es un verdadero complejo de 15 muelles, tiene oficinas, servicios logísticos y un túnel a través de la montaña de 2 kilómetros para darle salida o entrada a la carga. Los especialistas plantean que este puerto será el mayor de Sudamérica, que ya tiene puertos grandes, y está llamado a revolucionar el comercio con los mercados asiáticos. Si miramos los puertos de la región sudamericana, el más importante es el de Santos, de Brasil, luego le sigue Cartagena en Colombia, el Callao de Perú, el puerto de Guayaquil en Ecuador, y luego Buenos Aires como los más importantes. Pero este puerto superaría a todos ellos, los va a superar en algún momento, y lo más importante, este puerto reduce de 35, 36 días a 23 el traslado de barcos de China a Sudamérica. O sea, el ahorro va a ser de más del 20% en los costos logísticos, porque antes, hasta ahora, el mayor puerto de la región latinoamericana es Manzanillo, en México, entonces los barcos van hasta Manzanillo, o los productos de exportación, que son principalmente en el caso de Perú, litio, cobre, soja que viene de Brasil, entonces van hasta Manzanillo, transbordan, y entran ya en barcos más grandes que van hasta China, o viceversa, ¿verdad? Entonces eso encarece mucho. Y este puerto, que ya naturalmente, por ser pacífico, tiene un gran calado, permite el ingreso de barcos de los más grandes, de los llamados Teu, que pueden transportar hasta 24.000 contenedores. Entonces, imagínense, esos gigantescas moles, 24.000 contenedores es como demasiado. Y lo interesante es que además, hay dos elementos a tener en cuenta, todo lo que son los parques industriales de la región esta, al norte de Lima, muy pobre, por cierto, se verán favorecidos, porque hay una cantidad de servicios para atender a esa enorme cantidad de barcos que empiezan a llegar, tendrán que tener servicios de transporte, de limpieza, de arreglo de camiones, ¿verdad? De mantenimiento y de infraestructura. Esto se agrava porque el canal de Panamá, desde el año pasado, ha desviado buena parte del tráfico por la sequía, entraban treinta y pico de barcos por día, atravesaban el canal, ahora lo redujeron a 26, 27, de 35, 38, porque el canal está más bajo y recién se espera que el año próximo el canal de Panamá esté a pleno rendimiento, si llueve, lo suficiente, porque estamos pendientes de esas cosas. Y hay un segundo elemento, que este es más geopolítico, y es cómo China está enfrentando lo que ya son restricciones comerciales de Estados Unidos y las que se van a venir con Donald Trump, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los chinos? Trasladan mercadería, lo están haciendo mucho con Vietnam, le cambian la etiqueta y pone Made in Vietnam, aunque son productos chinos y ya pueden entrar. Y aquí van a hacer lo mismo con Perú. Entonces, esta triangulación la hacen mucho con México, incluso con fábricas, instalando fábricas en esos países. Entonces, están sofisticando la red de transporte para evitar las sanciones. Y si hace falta, no solo le cambian la etiqueta, ¿verdad? Ponen una ensambladora de coches o de lo que fuere, como están haciendo en buena parte del mundo. Ahora, lo que me interesa son dos elementos. Uno, considerar cómo un puerto tan importante, que desplace incluso al puerto de Santos de Brasil, que es hasta ahora el más importante de la región sudamericana, va a transformar nuestro continente, sobre todo porque tiene los puertos que están sobre el Pacífico, y no son tan grandes. En Colombia está Buenaventura, en Chile está Valparaíso, ¿verdad? Está llamado a incrementar el vínculo de toda la región del Pacífico con China, que ya tienen acuerdos estratégicos. Pero además, hay que considerar que así como históricamente Brasil y Argentina no han sido los principales aliados de Estados Unidos a la región, sino los países que dan al Pacífico, desde Colombia hasta Chile, hoy esa fuerte presencia china en los países del Pacífico cambia la relación geopolítica y los aproxima fuertemente a China. Y finalmente, lo que me gustaría mencionar es cómo China aumenta su presencia, crece exponencialmente en la región, bajo el gobierno de Dina Boluarte, un puerto que comenzó hace 7, 8 años su construcción, también con gobiernos conservadores, que no tienen ningún empacho, ningún problema en aliarse con China, el enemigo de su principal aliado, que es Estados Unidos, en el caso de Dina Boluarte, un gobierno represivo, ultraderechista, corrupto, pero que en este caso tendió la mano a China y inauguraron el puerto juntos, Xi Jinping y Dina Boluarte, en el marco de la conferencia de APEC que reúne a los países del Pacífico. Esto me parece que es importante porque a veces entre nosotros hay una idea de que los gobiernos de izquierda o progresistas son más proclives a aliarse con China que los gobiernos de derecha. Y aquí vemos cómo Bolsonaro o Milley no han tenido más remedio que vincularse seriamente con China. ¿Esto es mejor o es peor? Bueno, es un tema a anotar y a cambiar cómo la geopolítica está transformando nuestros países. Yo quisiera decir que compañeros y amigos han hecho estudios muy serios sobre la presencia de China, por ejemplo, en Ecuador, en la construcción de un complejo hidroeléctrico Coda-Coco-Sinclair, que tiene bastantes problemas en este momento de infraestructura, y descubrieron que China enviaba trabajadores a construir esa obra, chinos, que en realidad eran presos que estaban purgando cárcel en China y trabajaban gratuitamente para descontar años de su pena o para quedar en libertad al finalizar la obra. Entonces, fuerte presencia de China en la región, un salto cualitativo de China, un salto adelante muy grande de su presencia en la región, pero una presencia capitalista fuertemente opresiva, fuertemente vertical, y que no nos llamemos a engaño, China no es el paradigma del socialismo o del comunismo, como a veces se pretende propagandear, sino un país que sigue los pasos de otras grandes potencias que domina del mundo. O sea, son datos, aporto datos para la reflexión, para la interpretación de lo que está sucediendo y de los cambios que está habiendo en este momento América Latina, cuando la presencia de Estados Unidos se va opacando, no desaparece en absoluto, tiene 70 bases militares en la región, ¿verdad? O sea, no va a desaparecer, pero a su vez la presencia de China se incrementa por ahora solo en el terreno comercial y económico. Muchas gracias. 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 Apoya la prensa alternativa e independiente. Suscríbete a nuestros mensuarios desde abajo y Limón Diplomatique Edición Colombia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, deja tus comentarios y dale like a este video. Únete a nuestro canal de WhatsApp mediante el enlace que aparece en la descripción. Y síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter y nuestra página de Facebook.